Encuentro Empresas ha visitado hoy Nanos Little People, que ha abierto sus puertas en la avenida San Francisco número 2, un establecimiento dedicado a la venta de artículos de puricultura en la que encontrarás las primeras marcas y todo lo necesario para la mamá y el bebé. Estamos en una tienda de puricultura, se llama Nanos Little People y bueno, pues hemos abierto hace unos meses y aquí estamos. Bueno, pues ya nos podemos encontrar todos los artículos de puricultura, tanto carros como en zona de dormitorio, todo lo que va relacionado con el bebé. Y bueno, para que lo sepan vuestros clientes, horario y demás. Sí, pues estamos abiertos de lunes a sábado por la mañana de nueve y media a dos y por la tarde abrimos de cinco a ocho. Dirección en la calle San Francisco número 2. En la opción de poder hacer listas del bebé, la clienta viene, elige sus productos, lo que le gusta, lo vamos apuntando y luego ya van viniendo sus familiares, amigos y van llevándose los artículos que ella ha decidido llevarse. ¡Suscríbete al canal!